Bueno, vamos a otro tipo de temas y la Dirección de Asuntos de la Juventud y la Red Mundial de Jóvenes Políticos con representación en Morelos están invitando a la población a participar en una campaña de ayuda a adultos de la tercera edad y a familias en situación vulnerable. Buena labor, buena idea, buen gesto de estos jóvenes. Esto allá en Tlaquiltenango se trata, se trata de que las personas donen productos de despensa por plantas, plantas ornamentales. No se dijo qué tipo de plantas son, trata de que usted lleva una despensita, no se especificó el monto, puede ser, pues suponemos a la voluntad de la persona, lleva usted la despensa y recibe a cambio una planta, no se dice de qué tipo de plantas, pero esa es la campaña para que usted se anime, colabore primero, que es lo más importante, y segundo, pues puede obtener una plantita, un ser vivo que puede tener ahí en casa, puede plantar en su jardín o donde usted lo desee, esta jornada se va a realizar este 28 de noviembre, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, ahí en la explanada municipal de Tlaquiltenango. No tiene usted que ser de Tlaquiltenango, puede ser de cualquier lugar, para compartir una despensa a una familia vulnerable y recibir a cambio una planta que será un testimonio de su buena acción.